Recuerda que este 25 de diciembre tendremos ese bonito sorteo navideño, con una Nintendo Switch, varias Nintendo Mini NES, figuritas de Dragon Ball, de estrellas negras y las normales como ya es costumbre. Y por ahí incluiremos algunos premios sorpresas, así que estate atento. Recuerda que este es un sorteo para suscriptores, así que si no estás suscrito no olvides suscribirte. Activa la campanita para que puedas estar atento a cada video que subimos. Deja tu like y compártelo para que así nos apoyes y poder continuar realizando estos sorteos que ya te hemos comprobado a lo largo de más de un año que son completamente reales con todos los ganadores que han pasado. Y por eso mismo son cada 3 meses para ahorrar lo suficiente y poder traerte estos premios. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí disfruta del video. Durante toda esta semana ha salido bastante información de Dragon Ball Super Broly, asimismo varias entrevistas a los actores de doblaje, a Toyotaro, a la productora de Dragon Ball Super, de la serie oficial, e incluso a Akira Toriyama. Así que en esta ocasión te traemos toda la información de estas entrevistas, algunos nuevos datos de la película y demás temas. Iniciemos con la entrevista reciente a Akira Toriyama, en la cual nos da bastante información acerca de cómo decidió introducir a Broly y crear todo lo de la película conocida. Esto vino en uno de los pequeños fragmentos de una de las revistas V-Jump. Toriyama menciona lo siguiente, Cuando hablé con mi editor sobre la próxima película me sugirió que Broly debería ser influido, esto debido a su popularidad. Había olvidado todo sobre él, pero aparentemente Broly estaba en alguna de las historias originales de Toy Animation en esa época, y yo di su diseño. Al escuchar el resumen de la trama, puesto que Broly era tan popular, decidí usarlo para complacer a todos. Decidido el tema, hice una historia original con un punto de partida que creé desde mi propio estilo, con un Broly completamente nuevo, una secuela para Dragon Ball Super, con Broly y el ejército de Freezer añadido a la mezcla, incluyendo a los nuevos personajes Shira y Limo, que son tipos de personajes que me gustan. Y pido disculpas para quienes prefieren la versión original, pero agregué elementos un poco más dramáticos y humanos que van a dejar a todos los fans felices. O al menos ese era el plan, pero ¿van a encontrarlo así? Cuando se trata de las escenas de batallas es lo más importante, me han comentado. Y Toy Animation es fantástica para realizar estas escenas, yo solo escribo la historia y dejo el resto a ellos. Alguien ya viejo como yo no estoy listo para dar todo lo necesario, pero estoy intentando dar lo mejor. Estoy seguro de que no van a olvidar estas curiosas escenas de lucha. Todo el equipo hizo un excelente trabajo, para ustedes los fans, también para los nuevos fans. La fecha se acerca, esta historia les encantará tanto a los viejos como a los nuevos fans. Y personas incluso que ni siquiera son fans, así que si pueden ir a verla, nada me hará más feliz que todos ustedes aprovechen de Dragon Ball Super Broly. Ahora en entrevista hacia la dirección de... El episodio 131. Los productores mencionaron que de forma resumida, cuando Jiren perdió contra Freezer no perdió físicamente, había perdido emocionalmente. Entonces fue incapaz de extraer todo su poder y ahí la confianza que le dio Topic, lo cual fue reemplazado por la fe y apoyo de Jiren. La escena de la barrera de Jiren rompiéndose con esos vidrios, representaba que ahora no hay nada que separe a Jiren y los demás y los sentimientos directos volaron en el viento. Permitiendo que ellos se desafíen hasta el final. Para eso necesitaba ser una escena fresca y bella, por fin, con una sonrisa en Jiren, que significa que rompió su concha emocional, o su caparazón emocional. Ahora Toyotaro. Este menciona, no soy un discípulo de Toriyama Sensei, soy solo un fan que dibuja por diversión y posiblemente hay muchas personas que lo hagan mucho mejor que yo. También hay personas mejores en dibujar escenas de batalla y chistes, obviamente estoy trabajando e intentando hacerlo mejor todavía. Pero aún me queda demasiado camino por recorrer, así que fue un honor poder dibujar esta secuencia de Dragon Ball Super. Si lo pienso objetivamente, sería capaz de sacar toda la presión así. Si es que trato de no pensar mucho en que sería la secuela de una de las series más exitosas y que más he disfrutado en toda mi vida. Broly ha sido uno de mis personajes favoritos desde hace mucho tiempo, cuando apareció por primera vez en las películas de los años 90's. Creo que automáticamente los niños lo amaron, por el simple hecho de que era el Super Saiyan legendario. Creo que legalmente es el más fuerte, así que intentaré volver a dibujar esta nueva imagen como la recordamos, bastante atractivo en el manga. Mirando atentamente, tal vez el que Broly regresara como un villano del pasado, y no completamente un villano, sino alguien que estuvo ahí todo el tiempo. A diferencia de los villanos que surgen de la nada y con circunstancias trágicas que llevaron a Broly a hacerse tan fuerte, hacen que esto se siente especial. Con esta nueva película, Toriyama Sensei le dio a Broly una nueva historia, conectando desde el comienzo los destinos entrelazados de los Saiyajins, incluso hasta Freezer. Todo esto hasta el presente. Así que diría que es una película muy importante. Freezer tiene una posición muy especial como el padrino del mal. Selvino del futuro y Majin Buu es un revivido del pasado, así que no importa lo fuertes que sean. Sus historias no han sido muy representadas en comparación a la de Freezer, que está completamente conectada con la historia de la destrucción de los Saiyajins. Entonces, por supuesto, que la maldad de este nunca se irá. Al final de la serie pudieron pensar que este se volvería un aliado de Goku, pero en esta película se puede demostrar que es totalmente un villano. Al fin de cuentas, Freezer es malo hasta los huesos. Por supuesto que nada me gusta más que el manga original, pero también me gusta el anime. Los videojuegos también, la generación ha crecido hasta ahora con diferentes animes, juegos y series. Pero el manga siempre ha sido bastante importante, por lo que si me preguntan, siempre me gustará más el manga. Ahora la entrevista a Masako no Sawa. Goku es como mi otro yo. Incluso tenemos una personalidad similar. A Goku no le importa lo que la gente piense de él, ¿verdad? Conmigo es exactamente lo mismo. Mientras no esté causando problemas a los demás, no me importa lo que piensen de mí. Después de todo, he interpretado a Goku desde hace más de 30 años. Así que ahora somos como dos corazones, golpeándose uno al otro. Siento que Goku siempre está a mi lado, listo para aparecer en cualquier momento. De hecho, me convierto en Goku cada vez que entro al estudio de grabación. La película es una batalla después de otra. Entonces mi principal recuerdo es un constante grito de... Después de la grabación, vi en Shimada que interpretaría a Broly y estaba bastante cansado, tanto de gritar. Así que le di una palmadita en el hombro y le pregunté si estaba bien. Sabía que estaría cansado de gritar por tanto tiempo. En mi caso estoy acostumbrada. Ya que grabo animes semanales y videojuegos y todo lo que se presenta. Así que estaba bien. Solo parecía gritar un poco más alto... Solo parecía gritar un poco más alto de lo normal. Nunca me canso. De hecho, estoy un poco curiosa de saber lo que es estar cansada. Goku no lucha porque odia a sus oponentes. Si alguien está haciendo maldades, entonces lucha para restaurar la paz. Pero como sus oponentes son poderosos, también entrena para que sus habilidades mejoren. Pero el concepto de enemigo desaparece una vez que la batalla termina. Todo el mundo es amigo. Me encanta ese aspecto de Goku. Incluso Piccolo y Vegeta también cambiaron. Al principio pensé que eran unos tontos, pero ahora sé que son mis amigos. Broly es un personaje extraño. No nació malvado. Así que no puedes odiarlo. Tiene mucha bondad dentro de él. Pero no puede demostrarlo. Creo que en cuanto interactúa con Goku, su lado bueno está allí. Desde siempre. Sale naturalmente y su relación cambia. Espero que sea de la misma manera que cuando se encuentre de nuevo con Goku. Y que su relación cambie, así como su persona, para ser alguien mejor. Entre las nuevas cosas que han salido en productos de la película oficial, tenemos estas tres estatuas. Bastante curiosas, puesto que la primera es un Broly, la segunda es Goku del póster de la película con su báculo sagrado. Y el tercero es Toriyama, con el traje de Goku y su pluma con la cual dibujaba el manga. Hay bastantes nuevos scans que tienen información respecto a esta nueva película. En cuanto sean traducidos, te traeremos la información total respecto a esta. Nuevas cartas de Dragon Ball. Estas no estoy seguro de qué tipo de cartas sean, ya que no son de héroes, pero se ven prismáticas. Primero tenemos a Gogeta azul, a Vegeta rojo, a Bardo, a Broly y Gogeta, a Golden Freezer, a Goku y Vegeta con sus chamarras, a Goku azul, a Broly con su armadura de Freezer. La imagen oficial de Gogeta utilizando la teletransportación al parecer y revelando por fin que en realidad si era Gogeta el de las dos figuras ocultas, de aquellos ya veros. Una taza de Dragon Ball con los personajes de Dragon Ball Super Broly, en dos versiones, la primera con los chiquillos de arriba y la segunda con los crecidos de abajo. Y finalmente, de forma oficial, en el tianguis de tu esquina, tenemos al villano de Shinkan revelado, siendo quien interpreta el asesinato de Zeno-sama. Estas cartas valen oro. Ahora vamos con las preguntas de Instagram. Brian Ejerser 2015 pregunta Hola Anso, tengo una pregunta. ¿Crees que en la película Goku recuerda a sus padres? Saludos desde Perú. No Brian, no creo que lo recuerde y como ya vi algunas cosas, no, no la recuerda. Lo siento joven, pero si tenían la duda ahí está. Leonardo Salgado pregunta Oye Anso, ¿por qué ya no sale Monaka? ¿Se habrán dado cuenta de que es muy tonto hacer que Goku sea como es a sus casi 50 años? No sale porque no tiene nada que ver en la película ya ni en el torneo del poder, lo metieron por eso mismo. Estaría muy fuera de lugar y ya tenemos a Mr. Satan para eso. Aunque creo que Mr. Satan, sí, Mr. Satan tampoco sale. Pero Kokun Super seguirá siendo Kokun Super hasta el final de sus días. Ariel le pregunta. Hola Anso, si Goku le pidió al Shenlong que olvidaran todo sobre Majin Buu, ¿por qué el Android 17 aún lo recuerda? Saludos desde Guatemala. Saludos Ariel. Es porque Shenlong no puede actuar sobre quienes son más poderosos que él, así que obviamente no puede hacerlo con 17, que es infinitamente superior. Por eso mismo no los pudo hacer humanos. Satur pregunta, ¿Vegeta es más poderoso que Goku en la nueva película? Lo digo porque en el torneo del poder Goku mejoró su ultra instinto y demás. Sin embargo, Vegeta peleó en su estado base y se encontró el Super Blue Evolution. Entonces, ¿Puede ser más poderoso? La película es una continuación de la serie, sí, pero de la versión del manga. Ya que no hay ni Kaioken ni Super Saiyan Blue Evolution. Simplemente Super Saiyan Full Power, Super Saiyan Rojo, etc. Así que igualmente, siguiendo la línea de tiempo del manga, estarían bastante parejos. Sin embargo, a lo que se ve en la película, Vegeta se muestra muy superior a Goku, pero eso déjalo a tu conclusión. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar el canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.